Luis, ¿qué cambió hoy? Sin duda, yo pienso que el trabajo que hicieron los muchachos de mantenerse firme con los turnos albates de calidad que cogieron luego de la salida del abridor Richardson Peña, de verdad enseñó el optimismo con el que los muchachos se presentan al terreno de juego todos los días. Nosotros venimos de un partido contra los Tigres Liceo, nosotros estábamos en un déficit considerable, los muchachos respondieron con los bates para acercar el partido hasta llevar la carrera al empate a home como el último dado del partido, así que es bueno ver que los muchachos están manteniéndose en el partido y que estamos anotando la carrera, que sabemos que podemos anotar y para mí eso fue clave para nosotros, para poder voltear un score y dar una posición ganadora que no la teníamos creo desde el segundo día del torneo, del calendario del round robin. ¿Tuviste algunas palabras para subir el ánimo del conjunto? Nosotros todos los días hablamos como equipo, o sea, no solamente yo como el dirigente tomo la palabra, sino aquí muchas personas, como familia hablamos, peloteros, coaches, gerentes, hablamos con los muchachos siempre para animarlos y para decirles la confianza que tenemos cada uno con lo que el equipo puede hacer, así que nuevamente lo hablamos anoche, nuevamente lo hablamos hoy, previo al partido, y sabemos que siempre los muchachos van a responder de una manera u otra, gracias a Dios, esa es una de nuestras fortalezas. ¿Es un diagnóstico para el tema del descontrol que se vio presente hoy? Tenemos que trabajar, tenemos que seguir trabajando duro, los pitchers con su side, con su touch and feel, tienen que atacar la zona de traje, nosotros tenemos pitchers en el bullpen que tienen muy buen stuff, pitchers que tienen buenas rectas de más de 95 millas, con movimiento, tienen muy buenos pitchers secundarios, pero tenemos que atacar la zona de traje para poner a los bateadores a comprometerse a hacer swing, o sea, yo pienso que si hacemos eso, con los brazos que tenemos, con los pitchers que tenemos, podemos hacer algo, podemos tener nuestro rol del bullpen definido para terminar el partido, pero de verdad tenemos que atacar la zona de traje, eso es algo que yo he visto, desde que empezó el round robin, nosotros teniendo problemas, ahora mismo creo que estamos líderes lejos, en base por bola otorgada del lado del picheo, y es todo lo contrario de lo que hicimos en la temporada regular, así que tenemos que hacer el ajuste, tenemos que trabajar, nosotros sabemos que lo podemos hacer, y trabajando y unidos como familia lo vamos a lograr.